Música Estas ocupado, si puedes escucharme, es que tengo un pedo Te quería platicar algo que me pasó Si me mueve, se mueve, eh No, no, y Y arriba de Estalín Arriba el doctor Juan Pablo Música Que guapo, Hugo Dile a Daniela que ya no la quieres Que no es la gente Que estamos en el video Todavía quieres a Daniela, o ya no No, que dice la gente Que no ¿Quién quiere que ambos sigan de presidente? Nadie Hugo, ¿tú quieres? No Música 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 ¡Suscríbete al canal!